¿Cómo curar el estreñimiento en niños y en adultos? Vamos a utilizar una rebanada de papaya sin semillas y sin la cáscara. Vamos a utilizar 7 ciruguelas pasas sin hueso. Una cucharada sopera de linaza entera. Si no tiene linaza entera, ocupe la linaza en polvo. Medio vaso con agua. Vamos a licuar todos los ingredientes por varios minutos. Es importante dejarla licuar por varios minutos. ¿Cómo se van a tomar este licuado? Se lo van a tomar antes del desayuno o bien después del desayuno. ¿Por cuánto tiempo se lo van a tomar? Se lo van a tomar durante dos meses. A los bebés de seis meses usted ya se lo puede dar. Para un bebé de seis meses puede darle unas 7 cucharadas soperas al día. Para un niño o un adulto sería un vaso. Me lo voy a tomar. Este licuado les va a encantar. Gracias por darle mamita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Gracias por ver el video.